... Arracha León Buenas tardes a todos y todas Somos Susana Arana y Pablo Usejo Dos de los integrantes de esta banda Que en el próximo año cumplirá 25 años Alegrando con música Las calles y plazas de nuestra localidad falsesina Queremos comenzar agradeciendo a todos aquellos Que nos seguís concierto tras concierto Pasacalle tras pasacalle Marcha tras marcha Procesión tras procesión Paso doble tras paso doble Diana tras Diana O J tras J Gracias en definitiva por acompañarnos Y valorar la música que con tanto trabajo, mimo y esfuerzo En este mismo sentido Queremos agradecer a nuestras familias Su apoyo y acompañamiento durante todos estos años Os ha tocado desempeñar Papeles tan dignos y variados Como el de aguadoras, taquilleras, secretarias O incluso el de vender cartones de limbo Muchas gracias Desde su fundación En 1996 Han sido numerosas las personas Que han formado parte de la banda Y es que quien más o quien menos Ha tenido, tiene un primo, un sobrino O un nieto músico Que ha sido integrante de la banda Con esto queremos decir Que la banda municipal de falses Se enuje del compromiso Y participación de sus gentes Si algo distingue a la banda Es que se trata de un colectivo Que permite poner en contacto A distintas generaciones Tenemos integrantes muy jóvenes Que apenas llegan a los 10 años Hasta los más veteranos Que han sobrepasado los 80 Es por ello que la banda Es un colectivo Que se enriquece y educa Tanto a jóvenes como a mayores Siendo nuestro punto flaco El tránsito de la adolescencia A la vida adulta En la que nuestros integrantes Tienen que tomar la difícil Y dura decisión De continuar tocando en la banda O dejar de sufrir El domingo en la procesión Soplando la trompeta Bajo el sol abrasador Y con una resaca De las que no se olviden Y es así Querido público La vida del músico Puede resultar muy dura No podemos olvidarnos De una figura imprescindible Nuestro director Ramón García Queremos agradecerte Ramón Que resulta fundamental El papel que desempeñas En la banda Desde hace años Y que gracias a él Consigues sacar La mejor calidad De cada uno De sus componentes En este sentido Eres como un escultor Que consigues traer De un bloque de piedra La más bonita De las esculturas Gracias Gracias en nombre De toda la banda Gracias Ramón No obstante Y después De los comentarios Que hizo Acerca del reggaetón En el último concierto Estamos seguros Que detrás de esa apariencia De músico oculto Ilustrado con grandes discos De jazz Blues Y obras orquestales En algún rincón De su casa Escucha reggaetón Las puntillas Y ya nos despedimos Deseando que disfrutéis De este conflicto Y desearos unas felices fiestas Zorionac Feliz año 2020 Para todos y todas Urte Berrión Bueno pues Buenas tardes Muchas gracias Esto era una sorpresa Yo creía que me odiaban Pero no 25 años de la banda Yo tenía un año Cuando empecé Yo ahora 25 No Era muy pequeño Bueno pues Parece que Efectivamente Son 25 años Y se pasan Rapidísimamente Es una barbaridad Y a veces lo pienso Y digo Ay pero si No me lo puedo creer El trabajo De la banda Yo siempre he creído Que una de las Cosas importantes Importantes Para un pueblo Es tener una banda de música No es lo mismo Tener una banda de música Que no tener una Afortunadamente Aquí la tenemos Y esperemos que Pueda tirar muchos 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 Años Para eso Hace falta Que funcionen Muchas cosas Que todos Todo el pueblo Este implicado En la banda Que Sus hijos Los lleven A la escuela de música La escuela de música Nos proporciona A nosotros Músicos A ir trabajando Porque aquí es donde Realmente aprenden a tocar Es donde Al poco tiempo que entran Espabilan bastante Y bueno Es una labor Dura Pues todas las semanas Venir aquí Todas las semanas Venir aquí Y bueno El invierno también Es muy duro Y yo no puedo ir Lo hago de esto El fútbol Lo otro Cada uno tiene muchas cosas Para hacer Yo lo entiendo Pero claro Para hacer Que una cosa Conjunta Suene bien Hace fantastar Todos Todos ¿Eh? Y Bueno yo no pensaba Decirme nada de esto ¿Eh? Solamente Que tengáis un feliz año 2020 Que suena bonito 2-0-2-0 Eso es bonito ¿No? Y siempre pregunto Si alguien ha tocado Lotería Y que como os veo por aquí Y no estáis de vacaciones Y nada Pues yo creo que ya La cosa Siempre Alguna te tocará Tocará Alguna te tocará Bueno pues Pues hemos Sin más Vamos a empezar Este concierto de Navidad Hemos preparado A toda velocidad Cosas nuevas Que vais a escuchar Y vamos a empezar Con Un Vals Un Vals Que escribió El maestro Turrillas Y que lo han recuperado Hace muy poco He pasado en la casatura Y se titula así Vals para gigantes Así que espero Que paséis Un concierto feliz Y que este año Seáis todos felices Y que tengáis mucha salud O Lotería Y a esto A otros No os preocupéis Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con un paso doble! Un paso doble que recuerdo que la primera vez que se lo escuché fue a Juan Progresa! que sí, y bueno, eso pasó, hombre, muy sencillito, muy bonito, pero cuidado con lo sencillo, ¿eh? Siempre digo que alguna vez os voy a hacer una demostración de cómo funciona una banda, para que veáis lo complicado que es, que no os tocan unas cosas, no os tocan otras, tienen que coincidir, si hay un silencio se callan, el otro, ¿eh? Oye, no hagáis como acá, que me dijo el otro día, oye, ese que sale el otro día, oye, ese que cobra lo mismo, porque hace con el triángulo, ya está, y dice, claro, ese señor es un percusionista, que toca los timales, la caja, la marimba, el vibráfono, y tiene todo un carrerón, para hacer, porque eso es lo que pone la protetura, ya está. Así que es un trabajo bastante, bastante, bastante complicado, ¿eh? No, no es aquello de, tú tocas por arriba y yo por abajo, no, no, por arriba y por abajo, y lo que se llama contrapunto, que lo veía diferentes, y es una cosa muy bonita, y la lúgica, pues, es interminable, es interminable, por mucho que estudies, hay más, 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 más y más. Digo por si os aficionáis a alguno, aunque sea mayor, también, y coquéis el instrumento. Bueno, pues vamos con este paso doble, la entrada. Bueno, pues vamos con este paso doble. Bueno, pues vamos con este paso doble. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero agradecer a dos amigos, dos compañeros, afortunadamente en este mundo de la música nos conocemos todos y nos echamos de la mano. En este caso, Marcos que ha venido a tocar un bombardeo, y a Daniel, de Calahorra, de Calahorra, de Calahorra, a echarse una mano. Porque mi hijo, Adrián, que está tocando, sabéis que toca la tuba aquí, está con la sinfónica en Pamplona, haciendo un concierto que a mí ya me gustaría escucharlo. Pero bueno, entonces... ¡Y estamos sin bombardino! ¡Sin bombardino! ¿Alguien toca el bombardino? ¿Le pagamos? ¡Brrrrr! ¡Qué sé! Pero necesitamos un bombardino. Tiene que entrar alguien tocando un bombardino, aunque sea... Pero bueno, entonces, quiero que le deis un fuerte aplauso a los dos. Bueno, vamos a continuar con estas canciones tan maravillosas que escribieron los Beatles, que en su tiempo, dijeron que eran los merenudos, que esto que hacían una música muy rara... ¡Joder, confírate tú! Si aquellos que le dijeron eso, escucharan el reggaeton ahora, ¿qué dirían? Así que vamos a hacer esta situación, que es preciosa. ¡Gracias! 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 Os preparo un día de cinco a toda velocidad porque la cosa la requería. Aquí, batuta de emergencia. Esta batuta es única en el mundo. Parece que no. Me lo digo porque es mi pueblo y lo puedo decir. Es la alentera del coche que metí. Me va a quedar que recuerdo. Es la alentera. Y como... ¡Ay, qué veré! ¡Ay, qué veré! Pues... Pues sí. Tengo una de director. Pero es que cuando me enfado y ¡pum, pum! ¡Pum! Y con esta... ¡No! Bueno. Pues a ver. A ver, chicos. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Que estéis un poco parados. Que en el examen hacen más que arruar y sacar los nubles. ¡Venga! ¡Ay! Ahí está. ¡Vamos a probar mi amor y si me agregí la cabeza o no! ¡Vamos! 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 que se ha dedicado en que bonito una melodía que no pasará nunca de moda bueno pues ahora vamos a tocar un poco de unos guiñancicos pero abriendo de zoom y ¡ah! a ver que si se me tomo idea de verdad una tablet, un libro no me quiera aceptar un... un... no sé qué fotografías, una bicicleta con... aplausos 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 de verdad de verdad esto no es con la televisión que está preparado ni idea eh... ya no viene a casa no no si voy a abrir porque si no se va a quedar con las ganas ¿eh? el azo rojo ¿eh? no 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 me he hecho Gaspar y Balthasar. ¡Saca las máquinas de escribir! ¡Sácalas! De verdad, ¿eh? Por favor, ¿no os eis capaces de traer un lápiz? Apuntad ahí, esto, aquí piano, aquí apuntad, ¿no? ¡Que te lo paso! ¡Pum! ¿Y por ti vamos a tener? A ver, ¿com tú dura, eh? A ver, ¿com tú dura? ¡Gracias! 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 ¿Os del concierto y lo vamos a hacer con una marcha que conocéis todos, que se ha hecho muy popular, muy popular, que se escribió en 1848 por Johann Strauss, que era el padre de la familia Strauss, que se dedicó a un militar que el imperio austríaco tuvo unas batallas y ese militar ganó esas batallas y entonces Strauss padre le compuso esta marcha. Él se llamaba Josef Radensky y por eso se llama la marcha Radensky, es uno de los himnos principales de Austria que suele tocar. Entonces ya es la costumbre de hacer todos los unos de enero, ya sabéis, la Arqueta Sinfónica de Liena lo toca y nosotros como somos mejor que ellos, nos dejemos que la toquen, que se la vayan aprendiendo porque ahora vais a escuchar la que es auténtica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!